Un convenio firmado hoy entre la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema y VIVA permitirá el mejoramiento de 15 mil viviendas de las regiones más pobres del departamento. El convenio incluye un estudio focalizado para determinar las necesidades de cada vivienda. Al focalizar familias y núcleos específicos, lo que asegura es que cada familia sepa cuáles son las necesidades que tiene. No es los mismos programas o la misma oferta para todas las familias, sino es una atención personalizada y exclusiva. Serán 111 municipios los beneficiados, sin embargo, la región de Urabá tendrá prioridad. Vamos a hacer especial énfasis en las zonas SOLIP, que son las zonas que se espera que estén libres de pobreza al final de esta administración, o que hayan avanzado mucho, y que están localizadas principalmente en Urabá. La idea es que a principios de 2014 el proyecto esté estructurado y que se amplía a otros municipios.